Ahora, Mariano, vas a decidir, ya tenés más o menos una orientación de los que te han votado, de los que te han votado, los que no. O sea, más o menos sentiste cómo cantaste un tema, cómo cantaste el otro. ¿Qué sentiste? ¿Que lo cantaste mejor el primero, el segundo? ¿Que la recepción fue mejor en el primero, el segundo? ¿Qué sentís realmente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en el primero pude dar mucho más. ¿Viste más en el primero que en el segundo? No, no. Me pareció más relajado y en el segundo. Ya no tenía los nervios de entrada y bueno, todas esas emociones que con el primer tema. El primer tema, yo siento que pude haber dado más. Y sin embargo, siempre pienso que es un tema que para mí es un tema ganador. Comparado una con otra, son dos puntas completamente diferentes. Siempre vengo al palo bailando. Y sin embargo, esta vez me voy a quedar con Brabón del Fútbol. Perfecto. O sea, Mariano Rodríguez elige el tema número dos, el tema de Luis Amstron, para saber qué puntaje tiene y se encomienda a los santos evangelios. Acá vamos a ver, señoras y señores, el puntaje que eligió Mariano Rodríguez para el tema número dos, el tema de Luis Amstron. El primero había sido de David Lee Rodríguez. Señoras y señores, el tema que eligió Mariano Rodríguez, el tema dos y su puntaje es... 74 puntos en el tema número dos. No, bueno, esperemos. Señores, si Mariano hubiera elegido el tema que él consideró que le faltó un poco más, el tema de David Lee Rodríguez, el tema uno, hubiera tenido el puntaje que es... 65. Ojo que los puntajes son mucho más bajos en esta instancia, ya estoy viendo, ¿eh? Así que guarda. Guarda. Así que Mariano, te vas con 74 puntos al podio. Pero más que elegí bien. Eligiste bien, elegiste bien, así que Mariano Rodríguez, 74 puntos al podio. Vamos, Mariano. Vamos. Qué tremendo. Claro, 74. Uh, pero claro, ojo que los puntajes ahora no son tan altos, ¿eh? Claro. ¿Qué dice Seba Salmada? Párate, ¿qué? Un 74 de ahora, ojo, porque puede ser un 90 de hace dos semanas. Claro, claro. Tengan en cuenta eso, estamos más exigentes. No, no, y además están escuchando de otra manera, están captando todo de otra manera, hay otros silencios acá, se sienten desde acá también.